Me quedaré mucho, me parten las demás, pero ¿qué puedo hacer? Ahora recono y arrastra el orgullo, hoy me alejo de ti, no lo vas a creer No creas que lo hago por causarte penas, se viente sobra que tu alma es buena por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir las alas, en tus alas te ve, que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina, es mi amor, mi voz mejor Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad, de que puedes ser paz, de tu felicidad Aquí se termina, es mi amor, mi voz mejor ¿Dónde puedes ser quemado? ¿Estás oyendo? Yo no quisiera provocarte penas, se viente sobra que tu alma es buena Por no verte llorar Podrías quedarte sin abrir tus alas, en tus alas te ve, que ahora quieres volar Aquí se termina, es mi amor, mi voz mejor Me voy de tu vida Me voy de tu vida Gracias Muchas gracias, con permiso